¡Buenos días de acá! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un Lo que no viste de One Piece 1090. Una sección que ya sabéis que no siempre sale en todos los capítulos, pues porque no siempre hay cositas que pillar, tal vez no hay suficientes, pero algunas sí que hay, entonces en esos casos, pues prefiero tampoco sobrepetar de contenido de un capítulo todo el canal, porque hay veces que, claro, al final entre la reacción, la review y lo que no viste son tres vídeos en una semana de un mismo capítulo, y eso tampoco me agrada del todo, porque es un poco sobreexplotar el contenido de un capítulo. Pero hay veces que me doy cuenta de detallitos interesantes después de haber grabado la review, y en este caso, pues es uno de ellos. Detallitos que normalmente, a simple lectura, pues tal vez no eres capaz de concluir, que yo tampoco lo soy, y al final, pues bueno, después de leértelo tres o cuatro veces más, vas sacando detallitos o mensajes que tal vez Zoda quiere mandar. En eso consiste esta sección. Así que Nakama, lo primero de todo, si quieres que haya más contenido de este, un poco más analítico, un poco más guay, y básicamente, pues que siga habiendo mucho contenido, como siempre me encantaría, por favor, pedirte que fueras tan amable de ir ahí abajo y darle al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Tenemos que llegar a esos 200.000 Nakamas. Bien, este capítulo lo que sí que ha traído es bastante diálogo, por un lado, planificación a futuro, que si nos vamos a Elbaf, que si Kizaru ya ha tomado decisiones, que si Saturnino está pensando en posibles alternativas... Desde luego, planificación, un rato largo, pero luego también hay un inicio de acción que invita a que el incidente tan famoso este de Egghead esté ya a punto de eclosionar, con la entrada de Kizaru a la isla de Egghead, y con un Kizaru pasándose un poco por el forro de sus testículos brillantes, el domo fronterizo y toda su protección. Pero eso es lo superficial. Vamos a sacar algunos detallitos pequeños que igual te sacan una sonrisa, o igual dices, ah, pues mira, qué curioso. Sobre este capítulo 1090, vamos a ello. El primer detallito lo tenemos en Nico Robin, la cual se ha redescubierto en este capítulo porque en el anterior parecía que no estaba, estábamos un poco pensativos de coño, ¿dónde estará Robin? ¿Estará investigando por ahí? Y resulta que solamente estaba siendo tratada por Chopper porque tenía bastantes heridas de esos enfrentamientos con los serafines. Robin en este capítulo no es especialmente participativa en primer plano, pero en segundo vemos que cuando se menciona tanto a O'Hara, cuando lo menciona a York diciendo que la isla de Egghead será un O'Hara 2.0 donde destruirán todo y donde, bueno, algo que realmente a Robin le debería de doler, vemos que Robin está como medio sonriente porque sabe al final que hay una parte de O'Hara que todavía vive. Esta es, por un lado, los libros de O'Hara que probablemente estén en Elbaf, y por otro lado, Jaguar di Sauli, el cual también está vivo, como sabemos, desde este mismo arco. Son un par de viñetas en especial en las que se ven, pues bueno, pues una Nico Robin pensativa, por un lado, cuando mencionan a O'Hara, como he dicho antes, y por otro lado, cuando hablan de Elbaf, cuando dicen que la siguiente isla tiene toda la pinta de ser Elbaf, que están ahí en un segundo plano, Luffy y Usopp flipándolo con una cara súper graciosa, casi en un tercer plano está Nico Robin pensativa. ¿Por qué está pensativa? Pues está pensativa básicamente porque sabe que en Elbaf están todos los secretos que intentaron destruir de O'Hara y donde muy probablemente esté su tan amigo del pasado, Jaguar di Saul. Con lo que no solamente son Usopp y Luffy los que están deseando ir a Elbaf, sino que Nico Robin probablemente esté más ansiosa, tal vez, que nuestro capitán y nuestro francotirador. Estos detallitos nos los ha ido mostrando Oda durante el capítulo con esas caritas de Robin en tercer plano. Seguimos con el tema de Elbaf, en este caso con Luffy y con Usopp, los cuales ya sabemos que fliparon cuando salieron las palabras Elbaf de la boca del propio Vegapunk. Tras enterarse de esta noticia, lo primero, lo flipan y lo segundo, se ponen a cantar una canción en la que no recurso exactamente como es, pero bueno, dicen que en Elbaf la gente es muy grande porque son gigantes o algo así, dicen. Aquí tenemos la traducción, pues bueno. Esto es simplemente como una alegría, ¿no? Una manera de cantar, hacer el chorra y ya está. Pero Nakamas, esta canción Usopp y Luffy ya la cantaron y no la cantaron hace dos semanitas, no la cantaron en el capítulo 1000, no la cantaron en el 800, en el 600, en el 400, en el 200, no. Lo cantaron en el 129 del manga. Aquí os dejo el manga a color, donde veis que exactamente tienen el mismo diálogo, la misma canción. Es decir, no sé si es una canción que ya se inventarían en su momento estos dos cenutrios o es que realmente es una canción que ya exista. Sea como sea, pues bueno, pues un detallito cuanto menos curioso. Otro detalle, este es bastante absurdo incluso, se podría decir, porque no quiere decir nada, pero bueno. Hay una teoría en la comunidad de One Piece que es que, bueno, pues cuando alguien sale en una portada mirando hacia un lado en concreto, esa persona va a ser un traidor. Es una teoría que es bastante chorrada, la verdad, pero bueno, pero desde luego, a ver, argumentos hay. Es esta clase de mirada, tenemos, en este tomo tenemos a Scratchman Apu, pues mirando para un lado y muchos capítulos después se descubriría que era un traidor. Lo mismo pasó con Kanjuro, el cual era un vaina roja en principio, normal y corriente, mirando para el otro lado y también resultó ser un traidor. Esta teoría se está aplicando para justificar que Sanks también pueda ser un traidor porque también está mirando para ese lado. Estas teorías son las típicas teorías nivel TikTok, nivel Instagram, que con todo el respeto son una puta mierda y que tampoco son para tanto, pero bueno, en este caso quiero repescarlo para añadir un detalle y una curiosidad. Y es que exactamente la misma mirada tiene Rob Luchi en este capítulo cuando antes justo está contando cuántos son los heridos y cuántos son los fallecidos en el head, que de hecho Kaku le pregunta y Luchi, mirando para ese lado, le dice que solamente está pensando en voz alta para sí mismo. Más adelante, en el mismo capítulo, Rob Luchi informará, en principio, verazmente, a Kizaru y a Saturnino, los cuales dicen que han recibido la información de Rob Luchi. No especifican cuál es la información, pero aquí puede haber dos opciones. O Rob Luchi está traicionando a todos los de dentro de Head, diciendo un poco todo, la ubicación y todo, o está traicionando a la Marina y al gobierno mundial y está informando de manera errónea, de manera falsa, para que a todos los del interior de Head les salga beneficiosa esta información falsa que estaría aportando Rob Luchi. Sea como sea, en las dos maneras sería un traidor, con lo que, bueno, pues esa mirada justo para ese lado, pues bueno, pues podría ser un poco como alimentando esta teoría, que no soy muy fan de ella, pero que considero que es interesante comentar, porque a mí no me gusta, pero igual a algunos de vosotros sí. Otro detallito que hemos descubierto, este no es muy rebuscado ni mucho menos, pero que puede aplicarse más a futuro, es el hecho de que, bueno, hemos descubierto que los serafines, por lo menos uno tiene un fallo, no son humanos cibernéticos perfectos. Y es que hemos descubierto que el S-Snake, el serafín de Boa Hancock, resulta que tiene un punto débil y es que le gusta a Luffy, es que se enamora de Luffy exactamente igual que lo haría su humano real, es decir, Boa Hancock. Esto se debe al factor linaje, lo explica el propio Vegapunk, se debe a que ya que Boa Hancock se enamora muy fácilmente de Luffy, pues la S-Boa, la S-Snake, perdón, también lo va a hacer. Esto, en principio, se sabe y es ya una evidencia, pero esto puede aplicarse a los demás serafines. Es decir, tal vez el S-Hawk, el Demi-Hawk, pues tal vez siente como una necesidad de batirse en duelo con cualquiera que se encuentre y no rechaza ningún duelo, o tal vez el de Jinbe tiene una capacidad de valores superior a las órdenes que le apliquen los propios serafines y hay cosas a las que se niegue, o tal vez el de Doflamingo está tan loco como el propio Doflamingo y despierta esa locura y hace que se rebele ante sus órdenes de los del Gorose y de quien les den órdenes. Es decir, puede ser que no de manera tan concreta o lo que sea, o por otro lado, pero que los serafines aprovechen ese fallo que tienen, que ya hemos visto que tiene la S-Snake en los demás serafines, para conseguir una especie como de independencia y autonomía, pues que vaya por su propia cuenta. Otro detalle, que este es muy interesante, este ya lo comenté en la review, pero me apetece volver a comentarlo porque creo que es una teoría muy interesante, es que cuando ya están escapando hacia el Berga Force, hacia el Susan Sunny y demás, que están Luffy, Frankie si no recuerdo mal, Lilith y Jewelry Bonnie, Bonnie está muy sospechosamente optimista e incluso a Luffy le sorprende y dice ¡Qué rara eres o qué extraño es todo! Este detalle ya lo comenté en la review y lo hice más ampliamente y estáis invitados a ver la review si queréis ver un poco ese análisis un poquito más amplio. Básicamente comento que tal vez esta mujer de aquí, Jewelry Bonnie, no es Jewelry Bonnie, sino que es Katarina de Bon, la cual es muy candidata a estar en Egghead, debido a que vemos el barquito de Kurohige y sabemos que no está en Hachinosu, con lo que podría estar aquí sin ningún problema, y está de infiltrada haciéndose pasar por Jewelry Bonnie y la auténtica Bonnie estaría encerrada en Egghead, se quedaría ahí encerrada a pesar del asedio, de la destrucción, de la Master Call que quieren hacer, Bonnie estaría ahí de verdad, la auténtica encerrada donde la sala de los recuerdos de Kuma. Y estaría por un lado que la Jewelry Bonnie de verdad pudiera fallecer ahí en el asedio de Egghead, cosa que dudo bastante, pero podría pasar. Y por otro lado que la que está actualmente con Luffy y los demás, pues bueno, pues es una Nakama de Kurohige, interesante, cuanto menos, creo yo. No lo he explicado porque lo he obviado, pero bueno, Katarina de Bon, recordemos que tiene el poder del Kyuubi y el poder del Kyuubi en One Piece no es dar chakra al usuario en cuestión, sino que es poder transformarte en la persona que tú quieras, es como el poder de Bon Clay, pero mucho más chetao. Otro detallito que hemos visto es que Luffy se pone muy tenso cuando siente la llegada de Kizaru. Y mucha gente se ha preguntado, joder, pero quinto, ¿por qué ahora se ha puesto tenso y luego en Marin porque tenía a los tres almirantes no se puso nada tenso? Pues bueno, el detalle es muy sencillo y es que Luffy actualmente tiene un haki de observación muy roto, capaz de sentir la fuerza de los enemigos, cosa que anteriormente no tenía. Entonces Luffy, frente a los tres almirantes, si tuviera el haki de ahora, pues la verdad que lo fliparía bastante. Sin embargo, no lo flipó porque literalmente estaba viviendo en la ignorancia creyendo que tirándole un trozo de tronco iba a poder hacer algo. Y ahora siente la presencia y el haki de Kizaru y por eso se ha puesto tan tenso. Otro detalle que también comenté en la review, pero que me hace mucha gracia y quiero que volviera a comentarlo, es en la viñeta en la que, bueno, están hablando sobre si Nami es la navegante, que tienen que apuntar hacia un destino y no sé qué. Luffy, detrás, en segundo plano, está echando la mano, alargando la mano hasta la comida. O sea, recorre todo el plano y en principio supongo que sin que se encuentran los demás mugiwaras, Luffy está mangando la comida. El penúltimo detalle y es que cuando Sentomaru y Kizaru chocan, hay un detallito pues que, bueno, que seguramente esté hecho así porque sí, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta pues fumar un poco de rero no a porro y llevarlo un poquito más allá con mensajes filosóficos. Y es que en cuanto chocan, Sentomaru es capaz de parar el ataque y Kizaru pues bueno, pues está ahí todavía reteniendo la patada ante Sentomaru. El plano se ve como con mucha luz, pero hay dos cosas que destacan y son los dos kanjis de justicia que tienen, tanto Sentomaru como el que tiene Kizaru. En los dos pone justicia. Esto puede ser porque es un poco simbolismo de que hay como un choque de justicias ahí, ¿no? La justicia de Kizaru, que es como un poco más curiosa, que es básicamente que acata todas las órdenes que le ordenen sus superiores y ya está. Mientras que Sentomaru tiene otro concepto de justicia diferente y es que para él la justicia que tiene es que debe de defender, cueste lo que cueste, a Vegapunk. Su vida consiste totalmente en eso y esa es su justicia. Y hay como un choque entre dos marines, por decirlo de alguna manera, en la cual se ve la capa de justicia destacada en ambos casos. Y el último detalle de todos, esto es más una observación y no es a ciencia cierta ni mucho menos porque no se nos especificó, pero deduciendo puede ser así, este último capítulo, el 1090, puede ser el último que Oda hizo antes de la operación de la vista. Esto no se ha especificado en ningún momento. Sin embargo, sabemos que Oda suele sacar entre tres y cuatro capítulos de distancia. Es decir, si se nos publica el 1090, Oda ya tiene escrito el 1094. La pausa fue en el 1076, si no me equivoco, entonces este sería el cuarto capítulo. Después de la pausa, es decir, se han ido consumiendo los capítulos durante estos cuatro meses de hiatus, entonces quedaría como que este sería el último capítulo hecho por Oda. Y de hecho encaja bastante por el sentido de la situación. O sea, quiere decir, Oda creó esta situación en la que Luffy parece que se va a enfrentar a Kizaru y ya comienza el incidente de Edged y dijeron, vale, vamos a parar aquí. Antes de que empiece todo, antes de que empiece la puta locura, la salvajada y la barbaridad, Oda te vas a operar de la vista y vas a tener un mes de descanso para ir a tope con las ideas clarísimas y con todo. Y entonces, a partir del siguiente capítulo, el 1091, cabe la posibilidad de que sea el primer capítulo tras la operación de vista de Oda y tras ese mes de descanso que ha tenido. Con lo que puede ser que hayan aprovechado también para pensar algunas cositas respecto a este asedio de Edged y cómo viene el buff después. En principio, estos son los detallitos que yo he conseguido sacar y concluir. Me gustaría que en los comentarios pusierais vosotros pues algún detallito que tal vez yo no haya comentado, no me haya dado cuenta o lo que sea, y que vosotros habéis apreciado, porque obviamente lo que digo yo, ni mucho menos es la verdad absoluta. Así que Nakama, si estáis más que invitados ahí debajo a poner vuestro comentario. Por otro lado, me encantaría, como os he dicho al principio, pediros una suscripción para ayudarme a seguir creciendo para que siga habiendo videitos y para absolutamente todo que One Piece, aunque esté en la recta final, es una recta final muy larga, queda mucho contenido, así que estaría muy agradecido, Nakama, si vas ahí debajo y le das al botoncito de suscripción. Por lo demás, hasta aquí llegaría este videito. Espero que lo hayáis disfrutado. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.